Cuando el rey nimbró del campo salía Miraba en el cielo y en la estrellería Vido una luz santa en la judería Que había de nacer, abra la madrino Abra la madrino, padre querido, padre feliz Luz de Israel La mujer de Nera, que era reñada Y de día en día le preguntaba De que tenés la cara que mudaba No me ya sabía, que era un tiempo Abra la madrino, padre querido, padre feliz Luz de Israel No me ya sabía, que era un tiempo No me ya sabía, que era un tiempo No me ya sabía, que era un tiempo ibir Gracias.